¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es esta bicicleta! Pero espérase, eso fue lo que yo acabé de ver ¡Ay, sí! Un cepillo de dientes, yo lo voy a vender Este cepillo lo voy a vender carísimo Yo soy muy inteligente, muy, muy inteligente Porque yo me estoy tapando por si llueve Amiguito patata, mira ese cepillo, te lo vendo barato Yo te lo encontré desde la calle, ¿verdad? Amiguito, ese cepillo es edición limitada Porque ese cepillo fue el que usó LeBron James y Michael Jordan cuando jugaba No te vienes, Amiguito, no me interesa Pero amiguito, si tú usas ese cepillo, tú vas a ser reciclador No importa, Amiguito ¡Ah, Amiguito! ¿Por qué tú estás reciclando? ¡Ay, no, Amiguito! Yo no sé quién usó ese cepillo ¡Ah, Amiguito! Una gente, y si tú lo usas, van a ser dos gente Cuando viene a ver ese cepillo, tiene un bajo a boca No, Amiguito, huele a agua de inhalar nada más No, Amiguito, muchas gracias, yo no lo quiero Pero, Amiguito, este cepillo es de esta tecnología Si tú te empiezas a cepillar, te cepillas en dos segundos ¡Ah, muchas gracias! Con Amiguito yo me cepillo en tres Amiguito, ¿qué deporte a ti te gusta? Amiguito, levanta a pesar, por eso yo tengo dos músculos Si tú supieras, Amiguito, que se me es verdadero Que si tú te cepillas con esto, con los dientes tuyos Tú puedes levantar un camión y tres patadas Yo quisiera tenerlo, Amiguito Mi plantita me dijo que yo no puedo moldar cosas duras con los dientes Pero, Amiguito, nada más no es eso Si tú te cepillas con esto tres veces al día Esos músculos tuyos se van a poner así de grandes Pero, Amiguito, tú no importes tanto Pues la misma razón, Amiguito, ya no lo he usado todavía No Úsalo para ver si funciona para yo comprarlo ¡Oh! Lo que pasa, Amiguito, es que... ¿Qué pasa, Amiguito? Amiguito, que si tú lo usas, tú paras para ahí esa brisa con tu aliento Ay, no, Amiguito, yo te dije que no me interesa Amiguito, ¿cuál es tu color favorito? El verde, Amiguito Si tú te cepillas con este cepillo, él se pone verde Ya sabes, Amiguito, que eso es mentira Amiguito, si me lo compras, tú me lo pegas cuando tú quieres No, Amiguito, a mí no me gusta coger fío ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Amiguito, yo me voy Amiguito, ya te vas, ya ¿Qué pasó, Amiguito? Amiguito, que nadie lo escuche Tienes los dientes amarillos Ay, no, Amiguito, yo lo tengo blanco, mira Amiguito, ¿tú quieres ver que tú no lo tienes blanco? ¿Cómo, Amiguito? Amiguito, mira esa cámara ¿Eh? Ahora, enseñale los dientes Yo no le veo amarillos todavía Amiguito, lo que te vende la cámara Es esto, mira tus colores de dientes Pero, Amiguito, estaba blanco esta mañana Bueno, Amiguito, la única que te soluciona es eso Ese pilla dientes 3000 Ese te limpia los dientes en 2.4 segundos Amiguito, ¿por qué esto tú me lo vendes? Bueno, Amiguito, dame lo que tú quieras Gracias, Amiguito Ese sí es palamo, lo engañé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!